Muy buenas a todos gente, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a The Long Canal y bienvenidos a Canadá, bienvenidos a otro episodio de The Long Dark. Como siempre, antes de empezar, gracias por estar al otro lado de la pantalla un día más, un domingo más, otra semana más aquí, dispuestos a pasar frío, frío de verdad, aquí en la montaña del lobo gris. Contaros, ¿cuál ha sido mi sorpresa a la hora de empezar a grabar? Pues básicamente que me había sacado, no me había guardado, ¿sabéis? Creo que llegué aquí, sinceramente es que no me acuerdo porque hace una semana. Pero creo que llegué aquí, guardé aquí. Pues tal vez no lo hice y me sacó de la cueva esa, la última cueva que estuvimos, que estuvimos ahí al lado de una parte del avión, pues me sacó de ahí. Y he tenido que venir, bueno, al final he venido desde, he cogido todo lo que tenía ahí, he venido hasta aquí, bueno, tal vez han sido 10 minutos, pero me ha jodido entero, porque claro, yo ya empezaba a salir desde aquí. Pero bueno, mi intención hoy, mi intención es abandonar este sitio, me parece que ya lo hemos visto bastante, hemos explorado gran parte del mapa, hemos llegado a la cima y demás. A ver, un segundito. Vale, gente, ya está. Bueno, no, no está, porque me trae de cabeza, me doy cuenta que me está grabando a 160 FPS, cosa un poco rara. Porque este juego, obviamente, bueno, creo que yo no conozco ningún juego que vaya a tales frames. Pero bueno, esto debe ser problema del programa de grabación, del mini-lis, que lo actualicé hace poco y me parece que lo han cagado en algo. Pero bueno, la cuestión es que he hecho un corte para ver si el vídeo quedaba bien y sí, sí, queda perfecto. Así que vamos a continuar, pues lo que os decía. Mi intención era, pues, pues abandonar esta zona, ¿no? Porque ya lo miramos todo, había bastante cosas, llevamos muchas cosas encima. Y llevamos, no me acuerdo, en un segundo, cuánto llevamos sobrevivido. ¿Cómo se miraba esto, tío? Espérate aquí. 84, 84 días. Entonces, mi intención es ir, obviamente, a por los 100. ¿Qué dijimos de hacer? Bueno, ¿qué dije de hacer? Es ir a Desolution Point, que es donde todo empezó, toda esta aventura, y así, pues, a lo mejor, pues, llegamos a los 100. Vamos a revisar los comentarios. Vamos a mirar qué habéis dicho. Ha habido tres, en este caso. Y vamos a empezar por raíces, que me ha parecido muy simpático el comentario. A base de emoticonos. Caritas sonrientes, perros, café, mucho café, es verdad. Supongo que los perros son los lobos. Luego, vicio, corazones. Eso no sé qué es. Y luego, reciclar. Pues sí, hay que hacer todo eso. Básicamente, son los consejos que raíces nos ha puesto. Vigilar con los lobos. Mucho café, mucho vicio, mucho amor. Y, por supuesto, reciclar todo lo que podamos. De ropa, para... Esto es lo que interpreto yo, pero me ha parecido curioso. Curioso. Un saludo, raíces. Te pondré algún emoticonos aquí también. Aquí, por aquí, encima, por aquí. Para saludarte. Y muchísimas gracias por estar aquí otra vez. Vamos a continuar con Killer Panda. Dice, hola Sanford. Saludos de Extremadura. Pues un saludo, Killer Panda. Me encanta tu canal. Es una pena que sea tan pequeño porque te mereces lo mejor. Ya que se nota que esto te gusta y me haces pasar buenos ratos. Un abrazo y sigue así, compañero. Muchas gracias por tus palabras, Killer Panda. La verdad, cuando leí ese comentario me alegraste el día, sinceramente. ¿Qué vamos a hacer si mi canal es pequeño? Pues es pequeño. O sea, no es algo que me quite el sueño, la verdad. O sea, obviamente, claro que me gustaría llegar más gente, ¿no? Pero bueno, a día de hoy es más complicado también. Tampoco le pongo empeño. O sea, no es aquello que me desviva por conseguir más gente. De hecho, quien está... Yo prefiero que haya menos gente aquí, pero que le guste. Que no mucha y que pase del tema, ¿no? Porque a veces esos números tan grandes a gente que tiene... Ya no estoy hablando de youtubers que tienen millones, ¿no? Simplemente, pues, mil, dos mil de los suscriptores activos que hay. Los dos mil es imposible que sean activos. O sea, se suscriben una vez para algo y luego, pues, a lo mejor, pues, abandonan el canal. Pues yo prefiero que seamos pocos, pero que todos los que estemos... Todo y eso, de los 500 o casi 600 que somos aquí en el canal, pues, la mayoría, pues, todos no... No son tan activos ni miran los vídeos, obviamente. Pero bueno, lo que os digo. Me da igual el número. Soy una persona que no... Los números, hombre, son importantes, pero tampoco le quitan el sueño, ¿no? Entonces, mi lema es, los que seamos, que nos lo pasemos hoy en todos. Esto es lo importante. Y muchísimas gracias por tus palabras. La verdad me ha hecho mucha ilusión tu comentario y espero, por supuesto, que pases otro muy buen rato aquí en el canal. Un saludo y un abrazo, Killer. Vamos a pasar, por último, a Mika L. Mix Creations. Dice... Hola, San. Pues hola, Mika. Dice... Tengo una idea. Un desafío para ti. Pasar por todos los mapas, quedarte algunos días hasta la primera. ¿Qué piensas de eso? Buen vídeo, amigo. Buena semana y abrazos. A ver, tu propuesta. Tu propuesta es hacer exactamente lo que hemos hecho hasta ahora. Pasar por cada mapa y quedándonos unos días. Yo, sinceramente, lo veo alargar. Lo veo demasiado estirar la cuerda, ¿no? No sé, yo creo que The Long Dark ya está bien. No es que me canse el juego, ni mucho menos. Pero es que resulta ya que es un poco... No aburrido, pero sí que cae en monotonía. Porque ya hemos mirado todos los mapas, ya hemos explorado la mayor parte de ellos. Hemos cogido muchos recursos, hemos enfermado, nos hemos curado. Lo hemos pasado casi bien todo, ¿no? Hemos cazado osos, lobos, conejos, con trampa y sin trampa, con arco. Lo hemos hecho todo, tío. Entonces, claro, a mí me supone eso de pasar en cada mapa unos cuantos días, pues, alargar más la serie. Y, sinceramente, a mí me apetece un pequeño cambio. No es que no me guste, obviamente The Long Dark me encanta. Pero vamos ya a alargarlo un poquito más, digamos, para llegar a The Solution Point. Pero en lugar de pasar por Prison Valley, Mystery Lake, Coastal Highway y The Solution Point, pues, vamos a hacer Prison Valley, Coastal Highway, vamos a eliminar Mystery Lake. Y, bueno, pues, tal vez sí, nos quedemos algún par de días o así. Pero en cada mapa lo veo, digamos, alargarlo demasiado. No sé. Esa es opinión personal, ¿eh? Pero es lo que pienso. Y nada, Mika, pues, muchas gracias por estar aquí. Como a todos, a todos los que habéis comentado y, por supuesto, los que no, también, que estáis ahí cada semana dándole duro aquí al vicio. Pues, muchísimas gracias por estar aquí y venga. Vale, a ver, estábamos sedientos. Faltan siete horas. Tal vez hoy nos quedemos aquí porque con siete horas vayamos a organizar todo esto. Porque tenemos aquí tripas. Tal vez antes de salir sería buena idea, pues, remendarnos algo, ¿no?, de ropa. Porque lo tenemos... ¿Cómo tenemos esto, tío? A ver, los mitones los tengo al 96. Esto lo tengo al 99. El abrigo de lobo lo tengo al 99. Tampoco jersey de lana. ¿Qué llevaba más? Vale, esto. Bueno, tampoco voy tan mal, ¿eh? No, gorro. El gorro este lo voy a reciclar, como bien nos dice nuestro querido Mika. Por cierto, el episodio de hoy va a ser un poquito más corto. Sintiéndolo mucho. Porque... Hoy no tengo mucho tiempo para grabar. Pero el próximo será un poquito más largo, prometido. Será de hora y veinte o el de hoy y eso. A ver, vamos a leer. Ay, a leer. Sí, a leer. Esto, a beber. Un poco cansado. Y hambre leve. Aquí teníamos mogollón de comida. Y vamos a dejar cosas, obviamente. Y aquí... Uff... Que joder, flipa. A ver. Vale, venga. Vamos a comer... El que esté peor. Que es... Vamos a ordenarlo por condición. Es este. Perfecto. Estoy lleno ya. Bueno, esto... No puedes pasar de las 2.500 calorías. Bueno, esto está bien. Estoy a tope. Estoy cansado. Pues entonces, lo que podríamos hacer sería remendarnos... ¿Qué es lo que tenía mal los mitones, no? Vale. Pues entonces... Acciones... Reparar. Me faltan tripas curadas. Una, ¿no? Acciones... Reparar. Pues vamos a repararlo. Vale. Perfecto. Pues ya los tengo al 100. Luego, ¿qué más? Esto lo podría ya... Pero es que esto... Por poco... No sé, tío. Venga, vamos a... Otra tripa, tío. Necesito. Por cierto... A ver, me faltaba algo para crearme aquí. Las pantalones... No, esto lo tengo. Esto... No, esto no lo tengo, tío. Me falta una piel de oso. 30 horas, chaval. Pero me da más 6. Y eso más 4 y más 4. Esto es 6 más 5, tío. Flip, tío. Hombre, sería guay poder acabar de hacernos esto, ¿no? Lo que pasa es que, claro... Aquí tengo una de oso. Y creo que en Pleasant Valley... No lo sé. Pero lo que vamos a hacer... Va a ser hacerlo. Vamos a llevarnos... ¿Cuántas tripas me requería esto? No, esto es el saco. 4. 1, 2, 3 y 4. Eso, me lo llevo también. Eso de momento lo dejo aquí. Porque esto... A ver, en realidad ya... Me da pela bastante. A ver, este sonido que escucháis es el... El reloj de casa, ¿eh? Hay que dejar cosas, tío. Para irnos... No podemos ir con todo este peso, tío, encima. A ver, esto no. Esto me lo llevo... Mira, tal vez... Eso me lo dejo aquí. Estas dos me las dejo aquí también. Me llevo dos. Porque es que todo no me hace falta, tío. 24 antibióticos como que pasando. Voy a dejarme... Esto. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Aquí tengo algo que no lleve puesto? No, lo tengo todo puesto, vale. Y aquí, comida. Vamos a dejar... Un par de estos. Vamos a dejar... Voy a dejar los peores. Este, este y este. Tazas de café. Esto me lo pongo aquí. Los de esto de té. Voy a soltar este de cuatro. Las galletas también las soltaré. Voy a soltar esto, tío. Es que tampoco me hace falta tanta comida, tío. Eso también lo dejo. Tal vez me lleve una de ciervo. Es que es un quilaco, ¿eh? Vale. ¿Qué más puedo dejar aquí? Bengalas. La sierra de metales. No, esto no. Esto lo dejo. Hostia, esto está un poco jodido el saco. Voy a dejar... Una bengala. Antorchas, tío. Me las puedo fabricar cuando quiera. Voy a dejar esta. Luego. De esto no tengo nada más, ¿eh? Estoy un poco de aquella manera. Lo que más pasa aquí... Bueno, llevo tripas. Piel de lobo curada, que creo que voy a pasar con el tema. Piel de conejo. No puedo dejar nada más, tío. Me tengo que ir con esto. Café. Meída. Comida. Voy a llevarme esto. Aquí tengo... Y por cierto, ¿cómo voy de agua? Ahora que lo pienso. Da, 2,23. Pues bueno. Yo creo que... Es que... Todo esto ya no me hace falta, tío. Es que... Cinco horas para anochecer. ¿Creéis que lo voy a conseguir, llegar a Pleasant Valley? No, no. Es demasiado. Demasiado arriesgado. ¿Tenía algún libro? No, para investigar, no. Me parece que a los... Los tiré o... No sé. Eso lo podríamos rellenar. Vale. Así nos hemos, digamos, acabado el fuel. Y mi objetivo será, pues tal vez, hacerme el abrigo de oso. Porque tengo una piel aquí. Y creo que tengo otra en la casa de Pleasant Valley. Así que pasaremos ahí. Cuando pasemos por ahí, pasaremos, obviamente, por la casa rural. Nos quedaremos ahí a hacer noche, demás. Necesito tela, ¿eh? Como el comer, ¿eh? Porque si tengo que hacerme un refugio de nieve... Ando muy mal, tío. Entonces esto, tal vez... Vayamos a reciclarlo. Creo que es bueno esto, a ver. No, pero esto me da más. Eso me da más. Acciones, reciclar. Nos da dos de tela. Vale. Mira, esto lo podemos también reciclar. Acciones, reciclar. Y tal vez nos vayamos, tío. Nos vayamos y haremos un refugio de nieve. Sí, aquí no hay nada más, tío, que rascar. Mira, me llevo esto. Ya total. ¡Hala! Ha sido un placer. Vale, es por aquí. Lo que sí que voy a pillar es madera, tío. Por si hay que hacer un fuego, tío. Ahora que lo pienso. Bueno, Timber Wolf Mountain... A mí me ha gustado. Me gusta, me gusta este mapa, tío. La verdad es que es una pasada porque te pone en alerta todo el rato y notas tu instinto de supervivencia al máximo. Porque... Es que me asustó, tío. Tu instinto de supervivencia al máximo por el hecho de que no hay refugios. Siempre estás constantemente mirando a ver si hay lobos. O simplemente si te quedas sin comida, pues... Depender de la caza, ¿no? Yo creo que es uno de los mapas que más bien me lo he pasado, tío. Junto con Forlum Busquets, que también me lo... Sufrí. Sufrí horrores. Porque... También es un estilo. Es más pequeño, creo. Bueno, no hay tanta cosa. Ni tanto camino ni nada. Es una ciénaga. Pero que no hay nada más. Aparte de... Hay una vía del tren que cruza y... Y no hay ni refugios, ni casas, ni nada. Bueno, sí, hay una, pero... Vale, tengo que acordarme. Si voy bien o no. O sea, acordarme. Tengo que pensar si voy bien o no. Creo que sí, ¿eh? Creo. Vale, ahí está el tren de aterrizaje. Sí, vamos bien, vamos bien. Porque vamos muy pesados. Porque a ver esto... Fuera esto. Joder. Vanía con quedártelo. A ver, tengo 24. Para el refugio eran 15. Bueno, en el sitio donde hagamos el fuego... Buscaremos a ver si hay ramitas por ahí. Me gusta mucho este mapa. Ya no sé cuántas veces lo he dicho. Yo no lo digo más. Vale, creo que era por aquí, ¿no? Que venimos. Hemos llegado por ahí... Por ahí arriba, ¿eh? En la cima del avión creo... Mira, se ve desde aquí, tío. Flipa. Mirad. Hemos llegado ahí, tío. Flipa. Hostia. Lo ves y... O sea, cuando lo haces no parece tanto, pero... A ver, espérate, que no se puede hablar. ¿Por dónde es? Es por aquí. Cuidadito, ¿eh? Que ya me iba yo a... A Campistraus o vete a saber dónde. Lo que digo es que... Cuando lo haces no lo parece que este... Que ganas tanto. Pero luego ves esto... Dices... Ahí arriba, tío. Flipa, ¿dónde he llegado? Joder. Quedan cuatro horas. Estoy cansado. Pa' variar. Pero bueno, te vas a aguantar, ¿verdad? Tenemos un búnker, ahora que lo pienso. Justo al salir de esta zona... Bajamos por la cuerda de Pleasant Valley. Y tenemos un búnker. Hombre, es un buen sitio también, ahora que lo pienso. Lo que pasa es que estamos muy cansados. Pero bueno, para subir una cuerda... Ay, para subir, para bajar. Joder, macho, cómo estoy, ¿eh? Madre mía, últimamente me están pasando esas cosas, tío. La edad, la edad, la edad, seguro. Y con la edad de Cristo ya no se puede... Ya no se puede jugar como hace diez años, ¿eh? Bueno... A ver si llegamos... Voy muy, 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 muy cargado, tío, de cosas. Mira, ¿veis? Me he puesto un objetivo. Me he puesto el objetivo de crearme el abrigo de oso. Todo y que, a ver, en realidad tampoco ahora hace falta. Porque con el de lobo... Mira, si aún está ahí el refugio que hice, tío. No me acordaba. La otra es que se pueda utilizar, creo que no, ¿eh? Cuando lo dejas bastante tiempo sin esto, me parece que no se puede ni reparar. Mirad que os digo. A ver. Inservible. Oh, vaya. Vale, o sea, que lo mejor de todo es que tienes que pensar en desmantelarlo. Porque si no, no es eterno ese refugio y vaya agradable. Y claro, y pierdes materiales, ¿sabéis? O sea, desmantelándolo... Sí, no los ganas todos, pero ganas. En cambio, si lo dejas ahí, los pierdes. Vale, estamos otra vez aquí, en el valle agradable. Vamos a bajar. Tal vez nos montemos en chiringuito... Cerca del... O bueno, dentro del búnker, realmente. O sea... A ver, Mika, es una buena idea eso de... De quedar... De ir repasando otra vez todos los mapas. Porque... En realidad... En Disolution Point voy a estar, ¿qué? Un par de días solo para llegar. No voy... Y cuando lleguemos ahí, ¿qué? Entonces, bueno... Pues no es mala idea. No es mala idea ahora que lo estoy pensando y repensando. Lo que pasa es que vamos a ir más a saco. Nos hemos quedado explorando mucho. Entonces, tal vez sí. Nos vayamos... Lo que pasa es que... Me gustaría ir a Coastal Highway, tío. Por la... Directamente... Digamos, directamente hacia... Hacia Coastal Highway por la mina. Haremos eso, tío. Haremos eso. Porque si ahora nos vamos a Mystery Lake otra vez... Tal vez nos quedemos más por aquí. Por esta zona. Hostia, ¿esto? Esto ya lo miré, ¿no? Sí, esto está vacío. Vale, pues entonces... Hostia, mira. ¿Dónde estaba el búnker? No me lo quitéis, ¿eh? ¿Dónde está? Estaba aquí arriba, ¿no? Hostia, qué susto, tío. Por un momento... Tío, en serio. No puedes subir esto. Joder, flipa. Es una de las cosas que tendrían que añadir, tío. Al menos... No digo que salte mucho, pero al menos... Tener la opción de saltar los árboles, tío. Porque si no es un rollazo, tío. Tener que haber... Una vuelta todo el rato. Además, es que estaba... Nada. O sea... ¿Cómo me puedes decir que esto... O sea, pavo. Te sube cuerdas de este calibre... Y no puedes subir... Aquí sí. Ala. Pero de ahí, aquí no. Bueno... Eh... ¿Cómo andamos? Quedan tres horas aún, ¿eh? Pero voy muy cansado. Voy muy cansado. Y no me la quiero jugar. A que me dé una ventisca o algo, tío. Ya sería la segunda vez. Si muero aquí, sería la segunda ya. Set leve. Vamos a ver. De hecho, esa leña no sé por qué la he cogido, tío. Me hace ralentizarme. Eh... Vamos a comer algo. Vamos a comer esto. Vale. Vale. Está lleno ya. Y... Vamos a ver un poco más de agua. Y es que estamos a tope, tío. Venga, va. Vamos a ver si... Si podemos llegar. Es que está muy lejos, tío. No, no, no. He quedado a dormir aquí hoy. Hoy me quedo aquí. Jugaremos al solitario. Pasaremos el rato y ya está, tío. Porque es que ahora está muy lejos eso. Y además estoy muy cansado. ¿Eso qué había aquí? Ah, no. Esto no. Joder. ¿Qué dices? Esto está mal mirado. ¿Qué había aquí? No. Esto está vacío. ¿Aquí qué había? ¿Pero esto para tela? La verdad es que sí. Opciones. Reciclar. Diez minutos. Uf, espérate. No quiero malgastar aquí, pues... Vamos a... Reciclar. Aquí tendremos tela. ¿Qué más teníamos? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué? Esto que para reciclarlo me refiero... ¿Qué me da? Cuero curado. Bueno, pues vamos a hacerlo. Buah, fijaos. Fijaos en el temporal que hace arriba, eh. Ya veréis. Suerte que no me he ido, eh. Ah, no, pues me pensaba que sería más fuerte, tío. Es que he echado el... La típica... El típico sonido del viento ahí dándole fuerte. Vacío registrado... Va, venga, va. Voy a llevar esto. ¿Qué más tenemos aquí? Un abrelatas. ¿Cuántas abrelatas tengo este? Bueno... No, no suelo cogerlo. Vale, pues... Un momento. Esta parte... Vacío. Esto lo podemos romper. Podemos romperlo con las manos. No veo nada, tío. No, pues no hay nada. Y voy a dejarme la... La madera esta que me ha pillado. El macaco este que siempre... Vale, pues... A ver... Aquí que teníamos... Vale. Vale, pues venga, a descansar, tío. Vamos a descansar. Venga, todo lo que podamos. 12 horas. Vale, sí. Quisiera descansar 12 horas. Tal vez me muera deshidratado, pero bueno. Me levantaré bien. Deshidratado fijo. Mira, ha dormido las 12, eh. Las 12 horas ha dormido, tío. 84 días, una hora y 36 minutos. Vale. Vamos a ver. Dentro de poco tendremos que hacer agua. Pero creo que agua teníamos en el... En la casa rural, eh. Vamos a comer esto. Vamos a comer esto. Vale. Hambre leve aún. Bueno, pues no hay problema. Vamos a quitarnos este kilo de encima. Y esto. Perfecto. Joder, chaval. Mirad las barras, eh. Creo que en mi vida lo he tenido todo al tope. Todo, eh. Digo. Y de esa manera. Vamos a... A seguir el río. Y con el río lo que haremos será llegar... A la zona de la casa, tío. Hace falta encontrar primero el río. Pero bueno. Espero no perderme. ¿Escucho ciervos o...? Creo que son ciervos. Por el sonido que hacen. Hostia, si hay... Ah, vale. Ya me acuerdo de esta parte, tío. Vaya, por Dios. Qué putada. Son ciervos, tío, diría. Hostia, qué susto, tío. Joder, tío. Tu puta madre. Joder, yo estaba alerta por eso. Y de repente estaba escuchando. Y de repente se me pone a suspirar aquí el payaso este. Tío, qué susto me ha pegado. Joder, joven. Hostia. Madre mía. Un poco no me da algo, eh. Mira, están aquí los ciervos. Y yo creo que ahí ya fui. Tenemos que ir por allí. Vale, aquí... Aquí hay un camino. Vamos por aquí. Vamos a correr un poco. Este camino seguramente nos llevará a algún... Nos llevará al río, ¿no? Digo yo, no sé. Mirad esto, tío. Me acuerdo de esta parte. Que habían tres coches. ¿No? Es verdad que hubo un accidente aquí, a lo grande. Con personas que saltaron por los aires, por lo que parece. Tres coches. Lugar del altercado. Este ya está vacío. Aquí no había nada, ¿no? Salvo eso, que no quiero. Aquí no había nada. Resor. Con esto aún no se puede hacer nada. Con las baterías. Un misterio, eh. Eso de la batería, tío. Esto está vacío. Esto está todo vacío, tío. No hay nada. Vacío. Vacío. La tapa aún estaba abierta. Bueno, pues, ¿dónde está el río, tío? Vamos a... No, creo que está para allá. Creo que está por aquí. Eso nos conduce a unas zonas que hay unas casas derruidas y un oso. Y entonces paso de ir por ahí. Creo que sí. A ver, cuando pasemos esto, habrá el río fijo, tío. Entonces, una vez pillemos el río y ya está. Tenemos que bajar y a la primera a la izquierda, creo. ¿Cómo vamos con la ropa? Vale. Un poco mojado. Bueno, tío. Ahora no podré bajar por aquí. En serio, tío. Vamos a mirar a ver si hay alguna alternativa. A lo mejor me rompo los dos tobillos y las dos muñecas intentando bajar esto. Hostia, está más alto de lo que me pensaba esto, tío. Uf. Hostia, tío. No pensaba que estaba tan alto esto, tío. Mira, el río está ahí abajo, tío. Pues entonces tendremos que ir por aquí. Tenemos que ir por aquí. Aquí hay el oso y... Joder. Bueno, tendremos que ir con cuidado. Buah, es impresionante, tío. El aullido de los lobos, tío. Bueno, esto... ¿Qué? O sea, en plan... What the fuck, ¿no? Me estáis jodiendo. Es que no, no. Es que me voy a matar, tío. A lo mejor no puedo ni luego salir de ahí. Voy a subir por aquí. ¿Se puede? Buah. Preparaos para romperme algo, eh. No, no puedo, tío. En serio. Vale, vale. Pues nada. Venga. Pues no sé, tío. No sé cómo salir ahora de aquí, tío. Es una zona un tanto liada, eh. O sea, ya os lo digo, tío. Esta parte de Pills and Valley es... Es muy... Para mí es desconocida, tío. Es de las que hemos explorado menos, digamos. Entonces, claro, es... Vamos a ir por aquí. Por la zona del camino ese. Eso nos llevará ahí. Lo que pasa es que... Hay que tener cuidado. Ah, vale. Ven aquí, ven, 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 ven. Ahora, hostia. Ahí hay una de las casas que os he dicho. No sé si le he dado. Fijado. Vale, ahora vendrá otra vez. Venga, ya está. Se acabó la tontería. Lo siento, eh. De veras, me jore. Pero bueno, es lo que hay, tío. O sea, primero yo. Vamos a pillar la carne ya que estamos. Ah, bueno, no. Pasando del tema, tío. Que tengo mogollón en el refugio. Y lo que me importa es llegar al refugio a salvo y... Y no pelarme de frío y mojarme aquí con esta mierda de... De nieve que cae. Porque, a ver, ¿cómo vamos? 9% ya, eh. Quita, quita. Quita. Gracias. No sé si en estas... Ah, si en estas casas podía guarecerme. Resta de skitter. Pero no voy a guarecerme, tío. Voy a ir a por todas. Ya voy a bajarme. Voy a irme de aquí, tío. Hay otro lobo ahí, tío. En serio. Joder, qué pesadilla. Podría utilizar bengalas, pero es que no me gusta, tío. O sea, no me gusta... Casi que no tengo. Tengo dos. Ah, bueno. Sí, sí que tengo. Pero bueno. ¿Qué? Bueno. Que ha atravesado el árbol, ¿no? Pero ¿por qué se asusta ahora? Si no le he hecho nada. A lo mejor... No sé, a lo mejor ha visto que he matado a otro lobo y por eso ahora se asusta y no... No sé, es un poco extraño, de hecho. Aquí es donde empezó el reto del oso. En esta zona. Vale, a ver. Hay que bajar. ¿Por dónde era? No me acuerdo, tío. Sinceramente. Creo que es por aquí, ¿no? ¿O qué? Nunca me acuerdo, tío, esta zona. Es que ya os digo eso. Vale. Creo que es por aquí. Sí, por aquí he bajado un par de veces, creo. Y que no me he matado de milagro. Espero no matarme tampoco. Esguince de tobillo y de muñeca. Tócate en las cojones. Tu puta madre. Vamos a tomarnos esto. Ah, vale. Espérate. Que me... Aún... Aún me... Me... Es que... Hombre, es que la altura... La altura es considerable, ¿eh? Lo que pasa es que, joder... Para romperse los tobillos y las muñecas tampoco. Pero bueno. Este long dark es así. Bueno. Cuidado aquí, ¿eh? Porque es que yo paso de romperme otra vez. Hay que... Vamos a ir por aquí, tío. Como se rompa ahora otra vez, haremos un récord, ¿eh? Vale, bueno. A ver, yo no pensaba que estaba tan alto. Desde arriba no he visto que estuviera tan alto, tío. Y además, me parece que había bajado, digamos, por ahí alguna vez y no me había pasado nada. Pero bueno. Cuando he visto que caía tanto, digo, madre mía la que me espera abajo, tío. Y ropa rasgada. Bueno, a saber cómo me han quedado... Me ha quedado la ropa. Tampoco lo había visto, pero... ¿Qué hago con dos gorros, tío? Este está... Vamos a reciclarlo, tío. Vale, así tenemos más tela. Pues eso, tío, que... Ah, no. Esto no. Espérate. Aquí está el río. ¡Biu-hu! Quiero hacerme el abrigo de lobo, tío. Ay, de oso, tío. Creo que tengo todo lo necesario. Tengo una... Rezad para que tenga una piel de oso ahí. Yo creo que sí. No me la llevé. No me la llevé porque maté un oso cerca de... O dos. No sé cuántos osos maté aquí. Uno seguro, que es el que estaba cerca de la casa. Y no ha hecho nada con... Con piel de oso aún, ¿no? No lo sé. Mira, qué bonitos, tío. Son preciosos, tío. Es que está muy bien hecho, tío, esto. La animación. El modelado. Tío. Ya sé que soy muy plasta. Pero quiero mi modo historia. Quiero mi modo historia. Quiero mi modo historia. Dios, es que... Joder, tío. A ver, lo anunciaron. Hace... Más de un año y medio el tráiler de la historia. Y algo pasó, tío. No sé el qué. Y sacaron el tema de los retos. Que ya está bien. Pero joder, tío. No sé, tío. Y tampoco se los puede exigir porque es una empresa indie. Y tiene... Pero bueno, a ver. Empieza a tener sus... Sus bases ya, ¿eh? Hinterland. Bueno, va. No voy a dar más caña, tío. Cuando tenga que llegar... Llegará. No porque yo lo diga va a llegar antes. O sea, que... Este puente... No me acuerdo de él, tío. Seteramente. Vale, supongo que es aquí, ¿no? A ver, dejadme... A ver si encuentro alguna salida. Vale, es aquí a la derecha, ¿no? Sí, sí. Estoy viendo el silo ya. Estoy viendo el silo. Y ahí está la antena de radio. Vale, cuidado, ¿eh? Porque ahí nos da la bienvenida a nuestro querido amigo Lobo. Y viene hacia aquí. Perfecto. Voy a esconder un poco, tío. Para evitar gastar una bala, tío. Porque he gastado dos o tres. Voy a dar un pequeño rodeo. Se ha quedado parado. Bueno, bien, 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 bien. Vale, por fin. Hemos llegado a... Rezar para que tengamos una piel de oso por aquí, ¿eh? Yo creo que sí, tío. Y si la tenemos, podemos hacer el abrigo, tío. Nos pasaremos 30 horas. Pero bueno, ya está bien. Porque así... Eh... Así vamos pasando los días también, ¿no? Estos dos están inservibles, obviamente. Inservible, inservible. Vale. Esto es por cuando yo me quede aquí sin... O sea, con claustrofobia, tío. ¡Guau, tío! Perfecto. Casa rural. Antes de nada, vamos a dejar cosas, tío. Vamos a soltar... Mira, 11 litros de agua, eh. Tengo aquí... Hostia. Vamos a soltar comida, tío. Vamos a soltarlo todo. Porque ahora mismo no me hace falta llevarlo todo encima. Y además me pesa un huevo. Voy a dejarme esto. Bueno, el agua también, incluso. La voy a poner aquí. Y... A ver. A lo que importa. Me la llevé, tío. No está aquí. Claro, tío. Es que sois un normal, tío. La piel de oso que llevo encima... Es la que me llevé de aquí. Tendremos que cazar a un oso, tío. Dios, qué bajón, tío. Ya me extrañaba a mí. Yo dos osos no los había cazado, tío. Pensaba que sí, pero no, tío. Luego lo piensas y dices... Flipado. O sea, dos osos no los he cazado. O bueno... Sí que cacé otro... En Coastal Highway. En la zona de la gasolinera. Eh... Creo que fue en esta... En esta temporada que maté un oso, tío. Y... Pero no sé si me lleva la piel, tío. Tenía más de una piel. Dos osos sí que me los he cargado. Fijo. Uno aquí al menos. Y en Coastal Highway el otro. Creo que me estaba confundiendo por eso, tío. Bueno, pues nada. Vamos a... Nos vamos a poner aquí a punto. Vamos a encender este fuego hoy. Mira. Me apetece. Pero bueno, de momento... Vamos a arreglarnos ropa. Tal vez arranquemos unas cuantas cortinas. Para... Para obtener tela. Esto lo puedo hacer con las manos, ¿no? Así me evito usar el cuchillo. Total. Las cortinas siempre se han hecho a mano. Nunca con el cuchillo. Vale. Más tela. Esto estaba registrado. Aquí teníamos antisépticos. Que no quiero. La toalla. Vamos a romperlo. Mierda. He puesto el cuchillo. Aquí lo habíamos pillado, obviamente. Almohada nos da tela también. Bueno, tanta tela tampoco hace falta. Llevo 16. Bueno. Vamos a repararnos un poco de... De esto, tío. A ver. Condición. Lo peor... No. A ver. Sí, lo peor es esto. Acción es reparar. Queda la caída. Vamos. Los calcetines son los que peor han quedado. Luego esto... Vamos a repararlo también. Vale. Ejercie de lana grueso. Vamos a repararlo. Vale. Poco a poco. Entonces... Esto también. Todo. Lo vamos a poner todo a 100, tío. Todo. Todo a 100. Como antes. Todo a 100 pesetas. Ahora es todo a 1 euro. Y las... Y las 66 pelas de pesetas de... A ver. Esto... Mira. Puedo reparar esto. O sí. ¿Por qué no? Perfecto. Nos hemos cargado el kit de costura. Pero bueno. No pasa nada. Sí que pasa porque ahora no puedo reventar. ¿No? Ah, ya no tengo tela. Bueno. Pues el kit de costura se ha ido a la mierda. Vamos a tirarlo. Teníamos algún sitio donde... Hostia, mirad cómo ha cambiado todo, tío. Toda la iluminación. Bueno, es que me ha pasado... No sé si estoy 5 horas aquí. A ver. Inservible. Otro inservible, tío. Vale. ¿Por aquí tenía alguno? Si no, putado de las máximas, ¿eh? A no ser que... Puedo hacerlo con las manos. Ah, mira. Aquí tengo. Genial. Vale. Pues vamos a quedar aquí. Y... Ah, no. Pero espérate que me falta tela. Vamos a pillar más cortinas. ¡Cortinas! ¡Venid a mí! Buah, cómo lo pega, ¿eh? Vale, a ver. 96. Venga, reparamos. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? 97. ¿Qué más? Esto. Ah, no. Esto me falta abrigo de lobo. Ahí. Y el de lobo. Esto. Vale. Y lo otro... No, esto no lo voy a reparar. Eso. Las cienes de lana. Vamos a reparar. Bye. Y ya está. Lo tengo todo al cien, tío. Excepto estas dos cosas. Vale, ahora... No sé. Espérate, hombre. No veo por dónde voy. Hostias. Claro, lo tengo abajo. Aquí. Vamos a pasarnos aquí... Vamos a pasarnos aquí... Tres litros. Vale. Tome esto. Bueno. He pasado los restos. No la carne entera. Pero bueno. No hay problema. Aquí tengo más. Tenemos aquí. Si pensaba que no me despertara de nuevo. Bueno, aquí tenemos varias cosas. Vamos a utilizar... Venga, sopa de tomate, tío. Una y dos. Nos da trescientas calorías. Poquito, pero bueno. Vale. Perfecto. Pues ya estamos a tope. Vamos a descansar. Y tal vez... Lo que hagamos será... Limpiar el rifle. Venga, va. Doce horas. Guau, tío. Me levantaré a las tantas de la mañana, tío. Ah, no. Está bien. Está bien, está bien. Perfecto. Vale. Pues entonces... ¿Cómo está el rifle? ¿Cómo está? ¿Cómo está el rifle? Tendré que limpiarlo, tío. Porque entonces, si no... Se te encasquilla. Y... Menuda la gracia que te hace... Cuando estás a punto de... Disparar a una presa. Y... Que se te encasquilla entonces. Entonces vamos a... Eh... Coger esto. Otra opción es... Eh... Limpiar. Eh... Vale. Vale. Limpiamos. Dale a la zambomba. Y... Y... Venga. Muy bien. Perfecto. Pues ahora esto ya... Esto está a punto de... Bueno, esto ya afuera. Y... Eh... ¿Podemos dejar esto o qué? ¿Qué os parece? Yo lo dejaré ya, tío. Porque es que... ¿De qué me va a servir esto? Mucho será que me arrepienta luego. Eh... Pues venga, va. Nos vamos. Nos vamos, nos vamos. Abandonar casa rural. Quiero llegar a Costal Highway, gente. Hoy. A ver si podemos. No hace falta correr. ¿Vale? Aún queda media horita. ¿Qué hora es? No hace buen día. Tenemos que aprovechar, tío. Quiero... Quiero hacerme el abrigo ese, tío. Es como ya... Se me mete algo entre ceja y ceja... Y no puedo dejar de pensar en ello, tío. Es que es curioso. Es aquello en plan... No sé si nos ha pasado alguna vez que quieres algo y lo quieres ya. Es eso. Bueno, sí, seguramente. A más de uno le pasará como a mí. Yo soy así, tío. No sé si es un problema o una virtud. Pero... O sea, un defecto o una virtud. Yo creo que es más un defecto. Depende en qué contexto, ¿no? Porque si es en plan estudios... Pues, hombre... Es una virtud como una casa. Porque te pones a 100. Pero a mí normalmente en los estudios no me ha pasado nunca, tío. Siempre he sido bastante en plan relajado. ¿Sabéis? O sea, que yo... Por mucho que me guste... Siempre he sido en plan... He sido muy relajado yo en los estudios. Siempre. Ahora estoy más aplicado y tal, pero... Bueno, ahora... Me refiero cuando ya hice la primera carrera que hice de informático. Pues entonces... Me refiero que cuando te vas a la universidad lo ves de otra forma, ¿no? Pero yo la ESO, el bachillerato... Reconozco que me columpié, pero... Vamos... Lo que no está escrito, ¿eh? Incluso repetí el segundo de bachillerato. Lo repetí. Porque yo realmente no... No he sido nunca un buen estudiante. Nunca. Es más, cuando yo empecé la universidad... ¡Ey, espérate! Es verdad que había un... Una zona que no miré... A ver, un segundo, gente. No miré de Pleasant Valley. Y me fui a Timberwolf Mountain. Sin mirarlo. A ver, un momento. Pleasant Valley. Map. Había una zona de un estanque, unas casas de pesca que me gustaría ver. Lo que no sé es dónde está. Creo que estaba por aquí cerca, ¿eh? No puede estar muy lejos, tío. Vale. Exacto. ¿Veis ese río? Pues va. Es ahí. Es ahí. Es ahí. Es ahí. Es ahí. Cuando yo me fui de Pleasant Valley hacia Timberwolf no lo dije. Pero sí, me dejé una zona con un lago y un picnic. Mira, aquí tenemos un cadáver también. Y creo que está por aquí. Sin el mapa ni la intuición me falla. ¿Qué tenemos? Hostia, ¿me he ido sin comida? Qué grande que soy. Madre de Dios. Hostia, esto ya lo miré, tío. ¿En serio? Joder, no me acuerdo, tío. Estoy sin comida, tío. Y es que soy... ¿Veis? Soy muy happy. Bueno, confío que aquí en esta zona de pícnica haya algo. Y si no, pues a cazar, tío. Eh... ¿Dónde coño está esto, tío? Tío, juraría que estaba aquí. Un momento. No, 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 no. Hay que seguir el río. Para allá. O a lo mejor es que está... Vale, no, no. Tiene que estar por ahí. Ay, yo qué sé, tío. Tío, me cago en la hostia. Bueno, no sé si llegaremos hoy a Plisam... Ay, a... A Coastal Highway. Pero me interesa acabar de explorar esta parte, tío. Es algo que... Una espinita que me quedó al irme. Pero es muy raro, porque en principio... Dios, ¿por qué los mapas se ven tan mal? Vale, vale. Sí, sí, voy bien. Es aquí, es aquí, tío. Es aquí... Aquí arriba. No me pensaba que estuviera parte de arriba, tío. Lo que más tengo es hambre. Y no tengo nada. Pero bueno, a ver. Tengo que estar por aquí, tío. Aquí está. Aquí está. ¿Veis? Una zona de pesca con una casita y demás moñadas. Pues esto. Vamos a pillar juncos. Pero todos. Vamos a pillar todos, tío. Estanque reflexivo. Reflexivo. Parece que esto no está muy bien traducido. Yo diría reflectante, por ejemplo. Reflexivo de reflejar, ¿no? Digo yo. O de qué, de pensar. Es un estanque que piensa. Vale, a ver. Vamos a echar un ojo. A ver qué encontramos. Si hay comida. I need food. I need food. Y si no, a pescar. Bueno, sí. ¿Con qué? Con la boca, ¿no? Porque no tengo nada. No tengo ni anzuelo ni nada. Dios mío. Soy la polla, tío. A ver. Encontremos algo aquí. Oh, bien. Mira. Genial. Están al 28, pero me las llevo igual. Tela. Cuidado con comerse algo al 28%. No lo digo en coña, pero... ¡Hostia! Encender fuegos. Tío, otra vez. Tío, dadme otra cosa. Que encender fuegos ya soy un pro. Madre mía. Voy a ser el máster del universo encendiendo fuegos. De hecho, creo que es lo que mejor llevo, ¿no? A ver. Ah, no. Aprovechar. Ah, no, no, no. Que va. Ni de lejos, tío. Lo que más mejor llevo es aprovechar cadáver. Joder. Un poco macabro, ¿no? Que... No sé. Mal rollo, tío. Que una persona lo que más sepa hacer es aprovechar cadáveres. Vale. Vamos a pillar todo lo que podamos. De esto. Está guay, tío. Me recuerda, en cierta manera, a la zona de Timberwolf Mountain. En pequeño. En versión mini. Pero... Mirad, tío. Qué chulo, ¿eh? No hay nada, tío. Pensaba que habría algo de comida o algo. Pero no. Bueno, pues nada. Venga, vamos a comer un poco. Dios, qué loco que estoy, tío. Vamos a comer esto, tío. Bueno, al menos podemos ir pasando con esto, pero... A ver. Vale, bueno. De momento. Bueno, vamos a acabarlo ya, de total. Bueno, ocho juncos te llenan media barra. ¡Ay! Bueno. Ya está bien, sí. Un poco cansado. Bueno, no pasa nada. Ahora toca bajar. Vamos a ir así. No vamos a ir corriendo. Y es que soy muy feliz, tío. No puedo ir así por la vida, tío. Mira, más puncos. Los voy a llevar, tío. Dejándome la comida ahí. Que tengo toneladas de comida en la nevera y... Cabezas florales... A tomar por culo. Vale, aquí tenemos escaramujos para hacernos té. Que nos hemos bebido antes dos tazas. Veamos todos. Todos, 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 toditos. Pasaremos tal vez por la... Me parece súper raro un estanque aquí arriba, ¿sabéis? No sé. Por eso yo me pensaba que estaba en la parte de abajo, que es donde está el río. Pero no, no. Está aquí arriba, tío. Sin ninguna fuente de... No sé. Ningún río ni nada, tío. Bueno, a ver. Que sí que los hay, obviamente, pero... Vale. Bueno. Pues regresaremos a la carretera. Hay un cadáver ahí. Dime que es de ciervo, porfa. Y puedo pillar la carne. Y si es un humano, pues que me dé barritas o algo. Joder, tío. En serio, joder. Flipa. A ver. ¿Qué tienes tú? Qué grandes, tío. O sea, pido que sea ciervo y no lo es. Pido que sea humano y que tenga algo y tampoco tiene nada. Vamos a continuar por aquí. Vale, por aquí. Uf, cuidado, eh. Ya me veo haciéndome un esguince en 3, 2, 1. Ya, otra vez. Hay casas ahí. Ah, no. Que esto es... Aquello de ahí es la granja, tío. Esa granja... A ver si hay algo ahí dentro, tío. Pasaremos por la granja. Sí, señor. A ver si hay algo de... De jala por ahí, tío. De comida. Uno de vosotros me preguntó. ¿Qué quiere decir jalar? Aquí se dice mucho. Es comer. Jalar. J-A-L-A-R. Una expresión de aquí. Ahora mismo me va a 100 FPS. Sí, señor. Se le va la flapa eso, tío. Espero que se grabe bien, tío. Porque si no... Menuda la risa. Dudo que lleguemos a la gasolinera hoy. Porque aún queda un buen trecho y... Hombre, quedan 20 minutos. Bueno, a ver si llegamos, tío. Vamos a intentarlo, si más no. Esto está todo cerrado. No puedo pasar por aquí, ¿no? No. Vamos a echar un ojo aquí. A ver si encontramos algo ahí interesante. Pero no me acuerdo, sinceramente. A lo mejor ya lo pillé todo. Porque lo que es comida, casi nunca... Tengo que estar muy... Muy lleno para dejar comida, tío. Ahí tenemos ciervos. Pero bueno, de momento esto como último recurso. Ahí tenemos... Ahí tenemos... ¿Esto qué es? Ah, no. Esto es la rueda, tío. Pensaba que era un cadáver de algo, tío. Vale, a ver. Vamos a echar un ojo a ver qué tenemos aquí dentro. No sé si dejé algo, sinceramente. Porque hace bastante. Entonces, a ver, espérate. Luz, un poco de luz, porfa. Podríamos romper las cajas a ver qué hay dentro. Ay, me quiero. De verdad. Soy... Vale. Esto. Esto, esto. La comida del perro al 40%. Y dejaré las sardinas, tío. Que no me la juego, tío. Dejaré las sardinas. Y tenemos agua y todo aquí. Mira, galletas saladas también, tío. Para saca. Y café. Nunca digas que no al café. Y... Pues de aquí, pues tal vez vayamos a pasarnos un litro. Llevamos demasiado, ¿no? Tal vez. Bueno, no. Venga, va. Tenemos que aguantar bastante. Vale, pues ya está. Creo que con esto pasamos. Sí, sí. Sí, sí que pasamos. Con mucho, tío. Para llegar a la gasolinera. Sí. Sí que llegaremos. Quedan ocho horas. Estamos un poco cansados, pero... Yo creo que nos lo podemos hacer bien, ¿no? Vale, no podemos ir por este camino. Aquí veis como hay un camino, pero... Al pasar de ese arrasante, hay lobos. Entonces vamos a seguir la carretera tal como estaba planeado. Vamos. Vamos a seguir. Vamos. Vamos. Vaya putadona Ahora no puede pasar, tío En serio Bueno, a ver, espérate Vamos a ir por aquí Tal vez me mate otra vez No te mates, ¿vale? Espérate un momento antes de hacer cualquier locura Bien, bien Ahí te he visto Dios, los ciervos, tío Me dejan sordo Ahí Vale Ya estamos aquí No, 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 no O sea A ver, a mí no me vengas ahora con esto Que no, ¿eh? Que quedan aún 8 horas de día Madre mía, tío Este hombre Puente de la contemplación Bueno, si nos da un poco el temporal Como parece que está apretando Hay unas casas al final Que puedo usar como refugio Y detrás de esas casas Justo ahí ¿Veis? En la montaña esa del fondo Hay un acceso para la mina esa Que Que nos conducirá A Coastal Highway No, yo creo que voy a pasar Hace buen día Creo que voy a pasar Y voy a seguir en el camino Lo que pasa es que estoy muy cansado, tío Pero bueno Dormiremos en la mina Si total Bueno, dormiremos, sí Supongo que tendremos Que dormir en la mina Porque el hombre este No sé qué cojones le pasa Está en baja forma Siempre Tengo que mirar Cómo iba yo Creo que es Creo que es por ahí A ver, un momento Uf, a ver Esto aquí había Bueno, esto vale Cierto No habrá Comida ni nada ¿No? Por aquí Me lo pillé todo ¿No? Hostia Ah, vale Inservible Inservible Hostia Esto no lo mi... Ah, vale Sí, sí, sí Que lo miré Hoya metálica Vale Está vacío, vacío, vacío Vacío, vacío, vacío Nada, tío Tendré que... Nos vamos Nos vamos Nos vamos Nos vamos ¿Dónde coño está la salida aquí? Hostia Demonios, tío ¿Dónde está la puerta de...? ¿Dónde coño? A ver Esto... Esto solo me puede pasar a mí, tío Perderme en una... Perderme en una casa sí, tío No encontraba la salida, tío Ay, Dios mío Soy un puto caso, tío A ver, venga, va Eh... Lo que haremos será Seguir un poco la carretera Tal vez edite esas partes Porque tampoco... Yo qué sé, tío Entonces... Las editaré Las editaré Vale Creo que es por aquí A ver, un segundo Sí Creo que es aquí Tenemos que subir esto ¿Qué os parece si probamos? Porque es que me está sacando de quicio Ir tan lento, tío Venga Vamos, 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 vamos Hombre, tampoco es que corramos mucho Mirad, mirad, mirad la barra de... Y puedes correr indefinidamente Lo que pasa es que ya verás tú Vale, he pegado una vuelta Que no... Es por aquí, tío Es por aquí, creo Bueno, se me está terminando el efecto Hay que aprovechar, hay que aprovechar, hay que aprovechar Porque veis que no baja la estamina Podéis correr todo lo que queráis Lo que pasa es que ahora ya verás Vamos, campeón ¡Vamos! ¡Ay, Dios, mirad, tío! Bueno, ha ido bien, ha ido bien Pero veis, te da un efecto en plan... Venga, un sprint, ¿no? Obviamente, esto lo he hecho porque aquí en la mina Tendremos un sitio para descansar Eso no lo podéis hacer en un sitio que no conozcáis Bueno, a ver, sí Si es necesario, sí Pero tenéis que encontrar rápido un sitio para descansar Porque si no, os quedáis así Luego Pero bueno, ha valido la pena, tío Porque es que se me estaba haciendo muy rollo Ir tan lento, tío Lo que pasa es que faltan seis horas Y aún estoy agotado Tío, tal vez... Tengo café, ¿no? Una taza, esto no es nada Vale, pues bueno Estamos aquí La entrada de la mina Dime que está aquí Vale Vamos a pillar esto Esto Y adiós, Pleasant Valley Nos vamos para Coastal... Coastal Highway, perdón Abandonamos el valle agradable, gente Y nos vamos directamente a la... Hostia Mira, me llevo esto, tío Eso también lo romperé Porque... Porque... Hombre, si tengo que hacerme un fuego No Antorcha Antorcha Venga, va Venga, vamos a pasar esta mina A ver si me acuerdo de cómo era Eh... Mira, cerillas Me las llevo Vale, me parece que me he equivocado de sitio, tío ¿Puedo bajar por aquí? Sí Vale Recuerdo esta parte, entonces Eh... Creo que es por aquí Venga, vamos a hacerlo de hora y media, tío Sí, tío Porque es que... Yo quería llegar a la gasolinera Y a ver si tenía la... La pil de oso, tío Es que es en plan ya... Quiero saberlo ya, ¿sabéis? No... No puedo esperarme a... Y aquí... Eh... Mira que he encontrado aquí abajo, tío Una barrita de granola que nos puede dar la vida Vale Eh... Wow Flipa Carbón que no voy a coger, tío Es una tontería Vale, ahora creo que es por aquí, ¿no? No Aquí había esto ¿Qué haces? ¿Por qué? Uy, no, 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 no Quita, quita, quita No lo tires, hombre El pavo Tira la antorcha para coger la... Es que es el único objeto La lámpara El objeto que hay una animación Que coge Porque lo otro lo coges todo Sin... Sin animaciones que valgan Acá está todo vacío Vacío ¡Oh! Mira Una bala de rifle, tío Chatarra Vale Creo que es por aquí Eh... Ahí hay una palanca La que tengo a contestar, tío Si es que tengo No tengo No tengo palanca ¡Hostia! Bueno, me la llevo, tío Mira, al menos tendremos algo Con que abrir las cosas ¿Y dónde dejé mi palanca yo? La debí dejar por ahí Porque... Ah, bueno, vale Ya me acuerdo La dejé en Timberwolf O la dejé en Please and Ball En algún sitio de estos Porque dije En Timberwolf Mountain No hay... No hay taquillas Y es peso de más Creo que lo dejé por eso, tío Es que es verdad No hay taquillas Ni coches Tampoco hay Creo Vale Nos lo aparcamos En el vientre Y... A ver si llegamos, tío A la gasolinera Eh... Carretera costera Fantástico, tío Entonces hay que... Llegar ahí Varias opciones Podemos ir hacia la izquierda O hacia la derecha Vamos a ir hacia la izquierda Vamos a ir hacia aquí Y cuando estemos en el observatorio Bajaremos por la cuerda Esa que pusimos ¿Recordáis que pusimos la cuerda? Y así atajaremos, tío Y así atajaremos, tío Porque... Si no... Si tengo que ir por ahí Doy mucha vuelta, tío Yo... O sea... Estoy agotadísimo Y si hago noche aquí Y si hago noche en el refugio este, tío Es que otra jeringuilla Jeringuilla esa de adrenalina Paso de ponerme, tío No, tío Porque es gastarlo a lo tonto, tío Así de claro Al menos hemos visto Cómo es el efecto Que es que no lo había probado Y tengo mogollón, tío Bueno, tenía Las dejé la mayoría en... Bueno, aún tengo Inyección de emergencia Sí, pero yo creo que Incluso aquí en la gasolinera Dejamos algunas No lo sé ¿Por qué hacer? Que no vengo hasta por aquí Tal vez un mes o dos No sé cuánto hace ¿Cuánto hace que empece la serie? Después de The Forest, ¿no? Fue... Joder, pues... Debe hacer tres meses Por lo menos No lo sé, tío Cuando subí el primero... El primer capítulo Hombre, son 28 semanas 28 semanas Pongamos 20... 25 25 No sé, no sé cuántos llevo Pero llevo bastante Creo que empezamos en... Para Navidad ya estábamos Con... Con The Long Dark, tío Creo Imaginaos Creo que desde septiembre O octubre Octubre Medio año, tío Es que pasa el tiempo Que... Es que vamos ¿Os hacéis idea? Bueno, sí Seguramente Pero... ¿Era aquí el... De esto o no? Sí, es aquí Vamos a beber un poco A comer... A comernos la comida del perro Quedan cuatro horas Lo conseguiremos Y si no, pues abajo de este observatorio Hay unas casas también Que nos pueden servir de refugio temporal Dios, quiero llegar ya, tío No vamos a subir aquí Hostia, han puesto una antena Ya estaba eso ahí Bueno, una antena, un pararrayos No sé qué es eso, tío Esto no lo... No sé si estaba, tío Torre de vigilancia abandonada Aquí pusimos una cuerda ¿Qué? ¿O la pusimos solo ahí? No Hostia, vaya puto fail Vaya jodido fail, tío Me acabo de marcar aquí Pensaba que había puesto una cuerda yo aquí O a lo mejor la quité Diciendo No la voy a usar O algo así Yo qué sé, tío Es que no sé No sé No lo sé Cajo en la puta, tío Todo me sale mal Bueno, pues Iremos campo a través, eh Si podemos Tenemos aquí también analgésicos Bueno, depende De cómo sea esto, eh Porque también no me quiero flipar Uf, ni loco, tío No, 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 no Es muy empinado Y ahí creo que no hay salida Vamos a hacerlo bien Si hace falta Haremos el episodio un poco más largo Pero vamos a hacerlo bien Tranquilamente Sin correr Ni, ni, ni A ver si voy a llegar Pero voy a llegar Desfigurado Ya editaré partes Si hace falta Vamos a ir un poco más rápido Dios Bueno, vale Vamos a descansar aquí, tío Hay unas casas aquí Descansaremos Y mañana ya más descansados Porque es horrible Ir así, tío Ir con esa parsimonia Es horripilante, tío Entonces iremos aquí Descansaremos Hasta mañana, tío Me quería llegar Pero creo que Vamos a tener que dejarlo ya Hombre Mirad lo que hemos hecho Hemos hecho mogollón, eh Hemos salido De la montaña Lobo gris Nos hemos paseado Por todo Plisambale Y hemos llegado aquí, eh Por todo Plisambale No, pero la mayor Bastante Bastante trozo, tío Vamos, tío Que quiero llegar ya, tío Joder Se me hace muy pesado, tío Joder Ah, iba a decir Espero que haya alguna En pie de casa Vale, genial Vale Pues nos quedamos aquí, gente Nos quedaremos aquí Descansaremos Vamos a comer algo Vamos a comer Comemos 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 esto Esto, mirad la sed que da, eh No, tío Esto no quiere Bueno Pasaremos un poco el rato Porque es de día uno Ya en tres horas Pues vamos a jugar Cuatro, tres horas Vale ¿Dónde está la cama? Aquí Asiento Mesa Cama Joder Lo vago que soy Para entender la luz Vale, venga, va Doce horas Duerme Todo lo que quieras Y nos tiramos Nos vamos, tío Tengo la necesidad Imperiosa De saber si tengo La piel de lobo ahí De oso Mi lengua Es un papel de lija Tenga Con un par de cojones Podemos atajar por aquí Oh, que bien Poder correr un poco Macho Joder Vale, a ver Vale, a ver A ver si llegamos, tío Joder, tío Menuda excursión Me estoy pegando, eh Madre de Dios, tío Miraremos las estadísticas Para ver ¿Cuánto han dado Desde el principio Del let's play, tío? Vale Si seguimos esto Creo que estamos ya Bastante cerca, eh O sea No Creo que estemos muy lejos Creo que es cuando Llegamos aquí en un cruce Tenemos que ir para abajo Mira, ahí está la cabina Hay una cabaña ahí Bueno, una caravana Una especie de caravana Y A mano derecha Bajando Está la gasolinera Taller Más que gasolinera Es una cosa rara Es un híbrido Entre un taller Y una gasolinera Se ve que encara da Porque Obviamente Pues en Kona También se ve En el juego de Kona Que la verdad Vendrá Vendrá en el canal Dentro de un tiempo Porque Bueno, ya visteis el blog En Kona También hay como una especie De tienda Que es gasolinera Y a la vez es taller Mecánico Es toda la vez Entonces pues Puede ser que Como en Canadá También hay en Kona También está ambientado En En Canadá Me hace pensar De que Son así Las Las Allí Hay todo en uno Hay taller Hay gasolinera Hay tienda Toda la vez Porque esto también es tienda Aquí también hay Tienda Y también hay Una zona del taller Y obviamente Gasolina Dame más Gasolina Gente como si no Lo hubiera cantado eso A ver Venga va Cuidadito Porque esta zona De lobos Pueblo costero Muy bien Tío Que coña Ahora para que no hayan Las pilas de oso Aquí Que mucho me temo Pero bueno Por fin Estoy aquí Y aquí no hay nada Tío Que raro Me parece todo Tío En serio O sea Puede ser que lo haya guardado Yo por aquí No Ropa Y aquí Teníamos nada No teníamos nada Comida Dios Tío En serio O sea No hay Y que coño Hice yo Con la piel de oso Tío Que coño Hice Más comida Joder Tío Buah Mirad lo que tengo aquí Tío Sierras Dos sierras Pues no tío No tengo Desaprecio No sé que hice con ella Ah lo mejor está aquí Espérate No 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 Es que yo Recuerdo que dejé un sitio Para Para crafteo Pero no Pues vaya Tendremos que matar a un oso Gente Bueno No pasa nada Total Ahora Me parece Extremadamente raro Lo que Que pasó con esa piel de oso Que se perdió por ahí Tío Yo recuerdo haber matado Un oso cerca De aquí Pero No sé Bueno Gente Pues Oye Yo estaba convencidísimo De que aquí teníamos Una piel de oso Para hacernos el abrigo Que es básicamente Lo que yo quería hacer Y ya estamos aquí Bueno Miraremos a ver si Tenemos otro oso por ahí Y lo pillaremos Lo que pasa es que claro Targará la hostia En curarse La piel Y Nada Pero no sé Si lo vamos a hacer No tengo ni idea No tengo ni idea De momento gente Lo vamos a dejar por aquí Que ya he grabado más De lo que puedo Vamos a A dormir un poco Porque Bueno Vamos a jugar un poco A esto Para que nos guarde Guárdame Me has guardado Sois testigos Me ha guardado A ver donde me saca Han pasado muchas cosas En este episodio Hemos salido De la montaña El lobo gris Hemos pasado Por Timberwolf Por Pleasant Valley Y hemos ido A la casa rural Esa donde teníamos El refugio Nos hemos hecho A copio de cosas Nos hemos quedado Sin comida Hemos acabado De mirar Cosas Un estanque Por ahí Con un picnic De Pleasant Valley Hemos hecho Bastante cosa Entonces mi intención Es cazar Un oso Para pillar su piel Curarla Que esto ya tal vez No se No se como el coño Lo voy a hacer Porque ya sabéis Que la piel de oso Tarda La vida y más En curarse Entonces Pues tal vez Esperemos a que se cure Hacemos el abrigo Y nos vamos A disolation point Nos quedamos un poco Por aquí Por la zona De la carretera costera No se que haremos Pero bueno Vamos a alargarlo Un poco más Y a ver si llegamos Ya o pasamos Seguramente pasaremos Los 100 días Porque curarse Una piel de oso Creo que son dos semanas Así que No se Ya veremos Sobre la marcha Yo me despido Ya por hoy Gente Muchísimas gracias Por acompañarme Otro domingo más Aquí En el canal de Sanford Aquí en Canadá Muchísimas gracias Por todo Y por supuesto Pues invitaros A nuevas historias Que se vendrán Durante esta semana Y por supuesto Domingo que viene Aquí Os espero Aquí Justo aquí En este mismo lugar Así que gente Muchísimas gracias Por vuestro tiempo Cuidaos Y como siempre Os digo Darle a like Si creéis Que el video lo merece Y lo compartís Con quien queráis Muchísimas gracias Y nos vamos viendo Por el canal Un saludo Y hasta la próxima Y hasta la próxima